¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio, pues con muchos temas, mucha información. Vamos, vamos, por partes. Sí. ¿Seguridad primero? Vamos con el tema de seguridad. Primero comentarte que ayer estuvimos platicando con el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera. Vaya pregunta le hiciste, ¿eh? ¿Mandé? Vaya pregunta que le hiciste. Y vaya respuesta también. Así es. Me llamó mucho la atención el silencio que guardó durante unos segundos. Recordándole su pasado como Procurador de los Derechos Humanos. ¿Dándé? Recordándole su paso como Procurador de los Derechos Humanos. Bueno, ahora con esta situación que viven las corporaciones policíacas en el Estado, pero, pues bueno, también ahí le preguntaban, bueno, precisamente esta situación, estas agresiones que están viviendo, este, elementos ahora no solamente de las Cuerzas de Seguridad Pública del Estado o de policías municipales, sino que también han sido ya elementos de la Policía Ministerial, agentes del Ministerio Público, de la Procuraduría de Justicia del Estado. Escalando, ¿no?, esta agresión, esta ola de agresiones. Sí, es una ola de agresiones que ya no se limita solamente a instancias como la Secretaría de Seguridad Pública, sino que ya es extendido también a la Procuraduría de Justicia, y él asegura que estas situaciones no amedrentan a los policías y que en la corporación hay un sentimiento de tristeza y enojo. Por eso fue que también le preguntamos al Secretario de Seguridad, perdón, al Secretario de Gobierno, si él ya había visto este tema, esas inconformidades que habían hecho públicas, elementos, pero de manera anónima, porque también temían a lo que finalmente pasó, que fueron las represalias por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, y él aseguraba que el equipo y los vehículos con los que están trabajando funcionan correctamente, que revisaron chalecos antibalas y que están funcionando. Y por eso le hacemos esta pregunta, si él que tenía experiencia en derechos humanos fue dos veces, bueno, fue elegido por un periodo de cuatro años como Procurador de los Derechos Humanos y después se le volvió a poner el cargo por otros cuatro años y él veía que las condiciones en las que estaban laburando los elementos eran las óptimas y que respetaban los derechos humanos de los policías y bueno, pues ahí hubo minutos de silencio para después afirmar que sí, en la corporación estatal se cumplen con las garantías para asegurarles a los policías que pueden salir a hacer su trabajo sin mayor temor, no así en las policías municipales, que es donde dijo había que seguir trabajando y tenemos, bueno, ahí tenemos el inserto. Vamos a escucharlo, sobre todo a ver si apreciamos esos segundos de silencio cuando yo creo que no sabía si le estabas, si estabas ironizando o qué inseguridades tendrá, pues no sabemos Gustavo Rodríguez como quiera. Escuchamos la entrevista de ayer. De los derechos humanos, conozco muy bien el tema, ¿cómo ve las condiciones de manera muy particular? Las condiciones laborales de los elementos que en Guanajuato. Usted me está diciendo que yo conozco muy bien el tema, ¿cuál? El de derechos humanos. Muchas gracias, Carmen. Mire, siempre es una preocupación el tener a los compañeros de seguridad lo más equipados posibles, lo más preparados posibles y con los mejores sueldos y cuestiones de seguridad social, que también es importantísimo. Hemos hecho una labor con municipios para elevar los sueldos de los policías municipales, para el equipamiento, la profesionalización y la capacitación en los cuerpos de seguridad pública municipal. Me parece que ese es uno de los eslabones, es una de las columnas importantes en las que hemos venido trabajando. Tenemos que darle las garantías a los policías municipales, estatales, federales, que cuenten con el equipo adecuado y que cuenten con la capacitación para poder utilizar ese equipo. ¿Actualmente tienen esas garantías los estatales? Me parece que los estatales sí. Tenemos que seguir trabajando en algunos municipios. Debe ser lo que le reporta su colega y miembro del gabinete, Álvaro Cabeza de Vaca, ¿no? No sé si Gustavo Rodríguez tenga mecanismos para conocer de fondo la situación. Sí, él hablaba de que ningún elemento se ha acercado a él para externarle las deficiencias con las que trabaja. También habrá que ver cómo es que un elemento se pueda acercar al Secretario de Gobierno para decirle qué es lo que está pasando. Le preguntábamos también sobre las acciones que emprendió la Secretaría de Seguridad Pública al mandarlos al Consejo de Honor y Justicia. Y él mencionaba que cómo es que se pudo haber hecho eso si todas las denuncias fueron anónimas las que se publicaron en los medios de comunicación. Pero bueno, sabemos que existen algunas estrategias por ahí que tenga la Secretaría de Seguridad Pública, como identificar la voz de quienes en su momento hicieron la denuncia, o mandar por ahí personas que estuvieran vigilando en quién estaba dando declaraciones a los medios. Pero esa es la postura tomada por el Secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, en este mismo evento que fue el día de ayer en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, donde se firmó una carta intención para resguardar la legalidad del proceso electoral. Asistió también como testigo de honor el Procurador de Justicia, Carlos Amarripa, a quien también se le cuestionó sobre las agresiones, pero ya de manera concreta al personal de la Procuraduría. Primero hay que recordar que el fin de semana secuestraron a un elemento de la policía ministerial, y también lo que se daba a conocer la semana pasada sobre la muerte o el asesinato de un agente del Ministerio Público enfocada en la Unidad Especializada para la Atención a las Mujeres, que fue encontrado su cuerpo incluso calcinado. Se le preguntó, y la postura de Carlos Amarripa fue que, ¿sino que ellos tienen los protocolos bien? y que hay una reacción inmediata. Prueba de ello es que se pudo recuperar al elemento de la policía ministerial que fue secuestrado el fin de semana. En Ida Puerto también tenemos por ahí imágenes de Carlos Amarripa. Las vamos a ver. Adelante. Una serie de dispositivos que nos permiten precisamente tener un alertamiento como el que se tuvo el fin de semana pasado, que al final del día permitió su localización, por fortuna con vida. Procuraduría, en el caso de la agente Luz Adriana, inicialmente se había manejado que un móvil podría haber sido el robo de la camioneta. ¿Se sigue sosteniendo esto? Sí, desde luego. De hecho se ha corroborado. ¿No es por el trabajo de investigación en la red especializada? Absolutamente. Bueno, y en el caso del Ministerio Público, ahí no funcionó el alertamiento, Carmen. Efectivamente, así es. Y por el robo de su camioneta, porque terminó ella, su cuerpo incluso calcinado, ¿no? Sí, sí, bueno, pues ahí al procurador no hay quien le gane, él dice lo que quiere. Estas audiencias ante jueces, pues no creo que sean públicas, ¿no? En este caso en concreto no lo sé, Arnoldo. Podría ser que sí sea público porque él es menor de edad y no es tampoco un delito de tipo sexual, que regularmente es cuando presentan esos argumentos para que puedan ser audiencias privadas. Pero bueno, también... Pero no hay detenidos, de todas formas. No, no hay nada. Exacto. Pero bueno, hay que tener un detenido. La investigación solamente la maneja él y él sabe cómo la hizo. Así es. Bueno, vamos a otros temas, Carmen. ¿Terminamos en la seguridad? Terminamos... No, pues mira, vamos a seguir con el tema de seguridad. A ver. El tema de San Marripa también, que él hablaba de que Pemex no le ha cerrado la puerta al huachicoleo y que por eso... La nota que se volvió hoy nota nacional. ¿Mandé? Hoy se volvió nota nacional esa declaración del procurador. Así es. Él decía que Pemex no le ha cerrado la puerta al huachicol y por eso siguen en incremento los homicidios en Guanajuato. Ya reportaba el sistema... Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Si mal no recuerdo, fueron más de 800 homicidios entre dolosos y culposos en el primer trimestre del año, que es una cifra que supera al mismo periodo del 2017, que 2017 fue considerado uno de los años más violentos para el Estado. Pues ahora vamos todavía en incremento. Cuando ayer se le cuestionaba sobre este hecho. Primero, Carlos de Marripa dijo que Pemex no ha servido de nada a las reuniones que ha tenido el gobierno del Estado, incluso con el director general de Pemex, para pedirle que emprendan acciones para evitar el robo de combustible en Guanajuato. Entonces, que mientras Pemex no le cierre la puerta al huachicoleo, pues tampoco se podrá ver reflejado una disminución en los homicidios dolosos, porque ellos tienen en sus estadísticas que el principal móvil para estar asesinando a personas aquí en el Estado es la pelea de la plaza por el robo del combustible. Eso fue lo que dijo el día de ayer Carlos de Marripa, pero también habló del tema de la no extradición de la esposa del comandante Emilio. Hay que recordar este tema, Arnoldo, que fue detenido el chileno aquí en Guanajuato, acusado de secuestro de una francesa. De una franco-canadiense, ¿no? Era canadiense la mujer, pero bueno, sí. Sí, bueno, el secuestro fue detenido aquí el chileno. Después se pide también a Interpol que inicie con la pesquisa de la esposa del comandante Emilio. Ella es localizada en España, su país de origen. Es detenida y la Procuraduría de Justicia del Estado le pide a la PGR que solicite la extradición de esta mujer que se llama Isabel Mazaro Gómez de Santiago. Y finalmente la Audiencia Nacional de España le niega la extradición a la PGR, los argumentos que presenta... Bueno, en la entrevista Carlos de Marripa dijo desconocer la resolución y cuáles fueron los motivos por los que se le negó la extradición que estaba solicitando la Procuraduría. Se le cuestionó si esto era un revés para la Procuraduría de Justicia del Estado y dijo que no, porque finalmente quien llevaba el proceso era la Procuraduría General de la República. Ellos solamente hicieron la solicitud y ya estaba como en la cancha de la PGR. Y bueno, de acuerdo con otras periodísticas, quizás por medios internacionales, lo que señala es que la Audiencia Nacional de España negó la extradición de Isabel Mazaro Gómez, principalmente porque en las cárceles de México existen motines y que, bueno, por eso no podía ser juzgada aquí en México. Bueno, razones de ese tipo, ¿no? Y no dijeron nada si se sustentaba o no la responsabilidad. No, 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 porque de hecho ya va a seguir con el proceso penal en su país de seguir con el proceso, porque también tiene estas acusaciones de secuestro. Hay que recordar que al comandante, bueno, Raúl Julio Escobar Poblete, mejor conocido como el comandante Emilio, también tiene acusaciones de secuestro, no solo en México, sino en otros países como Brasil y Chile. Y básicamente en Chile, en Chile donde, bueno, pues era guerrilleros, eran secuestros por razones políticas. Correcto. Carmen, muy bien. Pues mucha chamba ayer con las funcionarias de seguridad pública, ¿no? Sí, bastante, bastante trabajo. Y nada más, te comento rápido otros dos temas que me parecen interesantes. Uno, sobre la postura tomada por el secretario del gobierno, Gustavo Rodríguez Cunquera, pero en el tema del transporte ejecutivo. Hay que recordar que hace unos días el candidato de la coalición por Guanajuato al frente, Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, decía que o anunciaba que se podía abrir la puerta legal para que plataformas como Uber operen libremente en Guanajuato y ya no estén limitadas a los permisos que dé el Instituto de Movilidad. Contrario a todo eso, el gobierno penista, a través de la Secretaría de Gobierno, y con Gustavo Rodríguez Cunquera, señalaba que los operativos van a seguir porque no van a cesar, porque se trata de garantizar que los taxis ejecutivos que estén en funcionamiento tengan los permisos. Él hablaba de que se estima que hay alrededor de 3.000 taxis ejecutivos que no cuentan con permisos y que están operando en Guanajuato. Y finalmente, nada más te comento rápido, que el presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Guzmán Yañez, defendió un poco la resolución tomada por la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el tema de las siete candidaturas de Morena que le fueron negadas y que después, a través de la resolución del tribunal, se le ordena al IEX 72 horas para que puedan solventar los requerimientos que se les habían hecho de documentación. ¿Esto por qué se da? Primero, porque la Secretaría Ejecutiva del IEX solamente notificó a Morena de la falta de documentación y no requirió a los otros dos partidos que forman parte de la coalición, que es PT y Encuentro Social. El segundo tema por el que el tribunal le da la razón a la coalición es porque se abrieron también a la par, algunos, se promovieron algunos juicios de candidatos que estaban dentro de las planillas donde argumentaban que la documentación ellos se la entregaron completa a Morena y fue Morena la que no entregó la documentación al IEX y a esto responde Morena que efectivamente ellos tenían la documentación pero no la llevaron en tiempo al Instituto Electoral entonces para proteger los derechos políticos de esos candidatos se les otorgan las 72 horas pero esto en qué se traduce, Arno, lo que el Instituto Electoral va a estar definiendo el futuro de estas siete candidaturas que las siete son de mujeres en los últimos días, o sea, a horas yo creo que inicien las campañas políticas El 29 ¿Mandé? El 29, ¿verdad? No, es el domingo 29 cuando inician campañas entonces nada más hay que recordar que el Instituto ya le había pedido a Morena que volviera a ser bueno, la coalición, juntos tenemos historia que volviera a reacomodar sus listas para cumplir con la paridad porque se le habían negado siete candidaturas a mujeres ahora si le prueban las siete candidaturas de mujeres que se les había negado Morena tendrá que volver a ser el listado para la paridad entonces bueno, son asuntos administrativos que tendrán que estar cumpliendo ya en las próximas horas porque el domingo inician las campañas de una ley que por primera vez se pone a prueba esta que pretende la paridad en las candidaturas de género Bueno, Carmen, gracias tenemos insertos pero ya se nos hace un poco tarde para transmitir los tuyos este es un muy buen resumen hasta aquí llegamos muchísimas gracias Gracias Hernando, hasta luego